Muy buenas a todos, soy Umabrug y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin, como ya es de costumbre en este canal. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado estas últimas 24 horas, ya que han pasado cositas, han pasado cositas. Justo como os dije, o sea, vamos a ir directos, ¿vale? Como os dije en el vídeo anterior, estábamos más o menos, ¿por qué zona estábamos? Estábamos por aquí, creo, ¿verdad? Estábamos, estábamos por aquí, por aquí, como subiendo por aquí, ¿verdad? Y dije, es probable que bajemos hasta los 49.300, 49.400, ¿por qué? ¿Por qué íbamos a bajar hasta ahí? Pues muy fácil, ¿por qué se abrió el gap del CME, vale? Si nos vamos a gráficos diarios y nos vamos al canal este del CME, podemos ver aquí que se abrió un gap. ¿Por qué se abren los gaps? Porque Bitcoin nunca cierra, el mercado de Bitcoin nunca cierra porque es descentralizado, ¿de acuerdo? Entonces, los futuros de Bitcoin sí que cierran los sábados y domingos. ¿Qué pasa? Que si tú cierras un viernes por la noche y abres el lunes por la mañana, el precio de Bitcoin ha cambiado, ¿vale? En caso de que haya cambiado mucho, lo que se crea es un gap, lo que se llama un hueco, ¿vale? En el precio. Y es que el precio acabó aquí el viernes y empezó aquí el domingo. Y es algo, hostia, hay un salto aquí, ¿no? Entonces, Bitcoin lo que suele hacer muchísimas, muchísimas veces, cada vez que abre un gap de estos, es bajar y digamos rellenar el gap, ¿vale? Como veis, la vela esta ha bajado hasta aquí y ahora está volviendo a subir, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado aquí es que ha rellenado el gap, ¿vale? Entonces, me voy a gráficos diarios, me voy a gráficos de una hora y podemos ver que os dije que tenía que bajar para rellenar el gap, que sería los 40 y... Espera, se me está yendo la olla. Aquí es, aquí es. Hasta los 40... Ya os dije que era muy probable que bajara para rellenar el gap, así que bajó hasta los 49.300. Yo tenía una orden de compra en los 49.500, así que, de momento, todo a la alza, ¿no? Bueno, deciros que aquí lo que estamos viendo ahora puede diferenciar un poco del hombro-cabeza-hombro que llevábamos hablando un par de días. Os voy a enseñar por qué. Porque puede ser que en vez de un hombro-cabeza-hombro, que sería esto que tenía marcado yo aquí, que sería así, así y así, ¿vale? Podría ser todavía que fuera así, pero ¿sabéis lo que también podría ser ahora mismo? Que al final no afecta mucho lo que es el precio, ¿no? Veréis, sería algo tal que así y algo tal que así, lo que sería un triángulo ascendente. Entonces, como os digo, si estamos viendo un triángulo ascendente, al final el target sigue siendo el mismo, chicos. El target sigue siendo hacer una línea así y poner esto por aquí encima, ¿no? Sería subir a los 61-62.000 dólares, lo cual es una subidota bastante, bastante grande. La verdad es que sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Uno de los gatos ha tirado algo. Me cago en su vida. ¿Cómo trateamos un triángulo ascendente? Básicamente, lo que tenemos que hacer es esperar a la ruptura. Porque esto tiene un 70% de probabilidades de romper hacia arriba, pero podría romper hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar y ver que una vela de 4 horas, a poder ser de 4 horas, chicos. A poder ser de 4 horas. Podrías hacerlo de 1 hora, pero lo mejor es que fuera de 4, ¿vale? Cerrara por encima de esta línea de aquí, ¿vale? Entonces, bajara un poco, retesteara esto, que siempre ha sido una resistencia que siempre que lo ha tocado, ha bajado. Siempre que lo ha tocado, ha bajado. Y siempre que se ha acercado, lo ha bajado, ¿no? Entonces, sería retestear esto, que en vez de una resistencia pasa a ser un soporte y empieza a subir. En el punto en que esto retestea y vemos que empieza a subir, es el momento en que nosotros nos tenemos que poner a comprar, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, en mi caso, no voy a seguir mi propia recomendación. ¿Por qué? Porque yo ya me he puesto al alza desde aquí. Entonces, tengo juego todavía para que siga dentro del triángulo. En caso de que rompa esto hacia abajo, yo saldré en el mismo momento que he entrado. Entonces, no perderé nada. En caso de que rompa hacia arriba, yo ya estoy en la posición, por lo cual yo ya iré sobre la ola, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, lo más seguro que podéis hacer es, vela de 4 horas por encima, toca, soporte, pum, para arriba. Eso es lo que deberíamos hacer con Bitcoin, ¿vale? Va fácil y sencillo, la verdad. Bitcoin, ¿cómo sabemos que estamos equivocados y que esto rompe para abajo? Pues lo contrario, chicos. Sería que bajara de esta línea roja que tenemos aquí, que es el point of control, que sería, digamos, el punto con más movimientos del mercado. Eso al final actúa como soporte y resistencia. Como estáis viendo, esto aquí era un soporte, aquí fue resistencia, aquí era soporte, aquí era resistencia, aquí ha sido soporte. Realmente, si rompemos esto otra vez, lo más probable es que el triángulo lo rompamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso nos pondríamos en short, porque podríamos estar yendo a ver Bitcoin a 40.000 dólares, 38.000, ¿vale? No me gustaría ver esos precios ahora, pero bueno, sería lo que nos encontraríamos en ese caso. Si tiramos un Fibonacci desde la punta más alta a la punta más baja de todo este movimiento, podemos ver que eso, toda esta zona de los 52.000, 53.000 van a ser una zona muy importante. Antes, que en caso de que la rompamos, iremos directamente, directamente muy rápido a los 55.000, y en caso de que rompamos los 55.000, nos iremos a nuevos máximos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, en caso de que vayáis al alza, yo recogería algo de beneficio de los 53.000 y algo de beneficio de los 55.000. En caso de que se rompa todo con mucha fuerza, pues ya podemos luego añadir más a la posición, ¿no? La verdad es que Bitcoin se ve bien, de momento se ve bastante bien, se ve con fuerza, y veremos si esto lo rompe. Esto debería romperlo antes del día 11, antes del día 11, antes de que acabe el día, lo cual significa como mucho, mucho, mucho tres días. Pero a mí me da que esto lo va a romper mañana mismo, o esta noche o mañana, ¿vale? Esa sería mi apuesta personal. Deciros que aparte de todo esto, las bolsas, las bolsas no han rebotado como esperaba, sinceramente. Empezaron el día justo aquí, por lo cual están acabando el día igual que como empezaron, ¿vale? Ha subido un poco, pero está volviendo a bajar. O sea, yo espero que sigan subiendo porque, bueno, estoy en una posición en Tesla y Tesla está bajando un poquillo. Pero bueno, que la importante es que, aunque las bolsas estén cayendo, Bitcoin no está cayendo. Bitcoin está subiendo sin problemas, sin mayor problemas. Sobre Zerum, ya os dije, chicos, que si subía de 1.700 dólares era la posición perfecta para entrar. Como podéis ver aquí, subió, retesteó toda esta zona que antes era resistencia y ahora se va para arriba. Y esto es muy probable que se vaya a los 2.000 dólares otra vez y se vayan nuevos máximos. ¿Qué ha pasado anteriormente? Que también me hace ser alcista en Bitcoin. Que Zerum muchas veces ha roto patrones antes que el propio Bitcoin. Y luego el Bitcoin lo ha seguido a los 2 días. Así que podríamos estar viendo qué es lo que hará Bitcoin mañana y pasado, ¿de acuerdo? Podríamos estar viendo cómo Bitcoin mañana rompe también hacia arriba, retestea y empieza a subir, ¿vale? En ese caso, todo esto será muy, muy, muy bullish y nos podemos encontrar Bitcoin muy pronto en los 60.000 dólares esta semana o la siguiente. Antes de irme, eso sí, quería enseñaros la cuenta de trading que habéis estado viendo durante todo el vídeo, coño. Es la que os enseñé ayer, ¿vale? Dejadme hacer cálculos. Tenía ayer 0,26 ETH, lo que equivalía a 437 dólares. Hoy de momento tengo 570 dólares, que equivale a 0,32 ETH, por lo cual tenemos 0,06 ETH más de beneficio en un solo día. Teniendo, ya os digo, tan poco capital, de momento yo estoy bastante contento, ¿vale? Hemos ganado 200 y pico dólares en un día. Ojalá todos los días fueran así y cada vez que tenga más capital, pues irá subiendo más, ¿no? Pero era un poco lo que quería enseñaros de la cuenta. Las posiciones que llevo peor ahora son la de Tesla, que la verdad es que me está comiendo vivo. Pero bueno, la posición con Ethereum y con Bitcoin van bastante bien. Luego estoy con muchas altcoins también. Algunas pierden, algunas ganan. Pero la verdad es que la gran mayoría de altcoins sale a cuenta a ponerse al alza. Porque lo que explota en alguna de ellas te equivale a 5 pérdidas, ¿me explico? Entonces, todo esto es renta. Tendré que revisar un poquillo qué pasa con Tesla. A ver si debería de bajar un poco la posición o qué. Pero bueno, eso es todo chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.